Y bueno, después de ganar el viernes 1 a 0 en el juego de ida de la final en la Liga MX Femenil, Tigres está listo para complementar mañana su obra en el Volcán ante el América. Las Amazonas van por su sexto campeonato de liga, mientras que las Águilas buscan el segundo. Ventaja del equipo de Tigres es que ganaron 1 a 0, ya decíamos, en la ida el viernes aquí en el Estadio Azteca. Gracias por ver el video.